¿Qué es el catástrofe? 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 previamente por el ciudadano. Entonces, acá vamos a cerrar en este momento y le entregamos esto al ciudadano, vamos a dar salir acá y vamos a dar guardar y finalizar. La plataforma me preguntará en este momento que si estoy seguro, le voy a decir que sí y pasaré a la etapa de asignación. Antes de esto, vamos a pasar a la etapa de trámites en espera de digitalización, vamos a ver el trámite y procederemos a hacer el cargue de todos los documentos que recordemos previamente fueron digitalizados. En este caso, también la plataforma tiene un componente restrictivo, ya que hasta tanto y en cuanto yo no haga el cargue de estos datos, no voy a poder avanzar en el trámite y hacer la erradicación. Acá vemos cómo se van a ir adjuntando en formato PDF y al final vamos a tener en la parte derecha todos los documentos que se digitalizaron previamente. Vamos a darle a aceptar, ya podemos ver los documentos y pasaremos al estado del trámite en la parte de arriba, vamos a ver que ya está erradicado, guardar y finalizar y en este momento vamos a pasar ahora sí a la parte de asignación. Ya en la asignación vamos a consultar el trámite, vamos a darle ver trámite y aquí vamos a ir ya al estado del trámite, nos vamos a ubicar en la pestaña estado del trámite y vamos a seleccionar en proceso de ejecución, porque vamos a empezar a ejecutar este proceso, vamos ahora a la pestaña de personas para asignar y acá vamos a asignar, vamos a buscar el supervisor al cual le vamos a asignar este proceso catastral. Vamos a dar guardar y finalizar y en este momento la plataforma se está comunicando con la plataforma geográfica, la administrativa y le va a enviar una notificación y el señor supervisor entrará a su espacio de trabajo, esta vez ya, acá ya se generó la notificación, va a entrar esta vez a su ambiente de trabajo en la aplicación Argus Pro, seguirá un flujo de trabajo como el que vemos en pantalla en el momento, vamos a iniciar el flujo de trabajo y el siguiente paso o el primer paso será crear la versión del ejecutor, del supervisor, perdón. En este caso, nuestra solución funciona mediante versiones de YoGatabase, en este caso, vamos a crear la versión del supervisor y la versión del ejecutor. El siguiente paso sería el de abrir un mapa en el que por medio de nuestra aplicación Web App Builder vamos a acceder a un visor con las siguientes características en las que podemos verificar toda la información asociada a los predios en cuestión, en este caso el predio número 1 y el predio número 14 serán los que van a ser objeto del englobe y seguiremos con el siguiente paso que sería preparar este ambiente del ejecutor para asignarle el trabajo. Después de esto, abriremos nuestra aplicación Workforce for Argus, que es una aplicación diseñada para el control de las operaciones en terreno. Esta es una, me abre un control de, un tablero de control en el que vamos a poder buscar el trámite, en este caso sería el número 91 y me va a dar la localización exacta del predio, el cual va a ser objeto del englobe. En este caso, cuando el ejecutor se dirija a la parte del predio, va a iniciar sus operaciones y este punto que me va a aparecer geolocalizado me va a aparecer en color verde. Esto quiere decir que las operaciones o el levantamiento de información ha iniciado. También es importante, para esta aplicación nos permite, digamos, dar una prioridad, puede ser una prioridad alta o crítica, dependiendo de cómo se estén comportando las operaciones en terreno, cuáles son las necesidades que tienen nuestros usuarios y poder redireccionar los esfuerzos en cuanto a la gente que está en terreno. Volvemos ahora al flujo de trabajo y pasaremos al siguiente nivel, que es esperar a que el señor ejecutor termine su trabajo, sus tareas y podamos seguir adelante. Entonces, acá, de la misma manera, el ejecutor recibirá una notificación, entrará a su ambiente de trabajo en Rmap esta vez. De la misma manera, también tendrá un flujo de trabajo. Vamos a iniciar este flujo de trabajo y vamos a obtener la versión del supervisor, que recuerden fue lo que inicialmente, la versión que inicialmente creó el supervisor. Vamos a revisar los datos de esta asignación, a poblar estas tablas de campo y abriremos el archivo en los dispositivos móviles para crear un Mobile Map Package que me va a permitir ir a campo y hacer el levantamiento y el reconocimiento predial de toda esta información. Cuando ya terminemos el tema de las operaciones en terreno, vamos a hacer una reconciliación del trabajo en campo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que encontramos en terreno, la información que levantamos, la vamos a comparar a sincronizar versus la que teníamos en nuestra base de datos versionada. Entonces, haremos la sincronización de esas tablas de campo e iremos al siguiente nivel, que sería abrir el mapa para una edición en oficina. Esta edición en oficina es una edición en R-Map clásica para los que conocen nuestra plataforma. En este caso, aquí ya me está mostrando este ambiente de trabajo. Nuestro modelo de datos funciona mediante un concepto de tablas relacionales. Esto quiere decir que yo desde cualquier elemento, sea geográfico o sea alfanumérico, podré navegar y buscar o encontrar la información asociada a cualquier predio que esté verificando. En este caso, digamos que ya tengo escogido un predio, que sería el número 1, y vamos a mirar, por ejemplo, la tabla de terreno. Vamos a dirigirnos a la tabla de terreno y vamos a abrir esta tabla de contenido. Y acá ya me va a aparecer el predio seleccionado y, por ejemplo, voy a poder evidenciar cuáles son todas las relaciones que existen a nivel geográfico y alfanumérico dentro del modelo. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo se comportan todas las relaciones y pasaremos, digamos, por ejemplo, a mirar cuáles son las construcciones que están asociadas a este terreno. Vamos a navegar, me lleva directamente a la tabla de construcción y me puedo dar cuenta que hay dos construcciones asociadas a este terreno. Entonces, como pueden ver, la idea es que el usuario pueda navegar en todo este tipo de elementos, ya sean geográficos o alfanuméricos, y pueda tener la información de primera mano. Después de que hagamos toda la edición, vamos a guardar los cambios y seguiremos con el flujo de trabajo. En este momento vamos a sincronizar todos los cambios hechos en esta edición, vamos a hacer la sincronización de las calificaciones y procederemos a calcular el avalúo. Este proceso de cálculo de avalúo se hace mediante la ejecución de un script. Este script es transparente para el usuario, simplemente es ejecutar el tool y él va a hacer todos los cálculos por debajo, digámoslo así. En este caso, vamos a revisar que ese avalúo se haya dado y ejecutamos el avalúo. Después de esto, nos prepararemos para crear y ejecutar una sesión en nuestra extensión Data Reviewer, que es una extensión diseñada para el control de calidad y para correr todas las validaciones de orden topológico que tengamos. Podemos hacer validaciones geométricas, de exactitud temática, consistencia de dominio, por ejemplo. Y aquí nos va a abrir un mapa para revisar y hacer las validaciones de todos esos posibles errores que se pudieron presentar en la ejecución. Después de esto, me preguntarán si quiero realizar algún ajuste. Si la respuesta es positiva, el flujo de trabajo me va a devolver a la etapa de edición en la que estábamos anteriormente. De lo contrario, pasaré al siguiente nivel en la que me pregunta que si quiero hacer una validación adicional, le voy a decir que no, que estoy conforme con las validaciones hechas. Y estaremos listos para pasar al siguiente nivel, que sería abrir el mapa para crear esa versión o ese paquete de revisión que va a ser objeto del control de calidad por parte del supervisor. Hay un paso en el que verificaremos que efectivamente la información se haya cargado en este paquete. Y acá entramos en una etapa o una fase muy importante del proceso y es que empezamos a interactuar con la plataforma administrativa en el sentido que me pregunta que si ya hice la elaboración de la resolución borrador. En este caso, vamos a ir a la plataforma administrativa, vamos a la parte de trámites para generar la resolución borrador. Voy a consultar mi trámite y ahí me va a aparecer la opción para que yo genere esa primera resolución borrador que va a ir en el proceso. Después de esto, volveremos nuevamente a nuestro flujo de trabajo. Vamos a mirar cuál es el siguiente paso y sería el de la notificación al supervisor para que él haga su control de calidad. En ese orden de ideas, ya en este momento le ha llegado una notificación al señor supervisor y él de la misma manera se dirigirá a un ambiente de trabajo como es el de Rmap y también contará de la misma manera con un flujo de trabajo el cual seguirá paso a paso. Vamos a darle en este caso inicio de ese flujo de trabajo. Vamos a abrir el mapa del ejecutor que recordemos fue el que creó anteriormente para la revisión y nos dispondremos a hacer la preparación del ambiente para crear y ejecutar una vez más una edición de nuestra una sesión de nuestra extensión Data Reviewer. Recordemos que podemos hacer tantas validaciones como consideremos necesarias. En este caso también abriremos un mapa para hacer la revisión de estas validaciones pero acá debido al rol de supervisor no podremos hacer edición porque no nos corresponde. En este caso pasaremos al siguiente elemento que sería la validación adicional. Le voy a decir que no que ya estoy conforme con mis validaciones hechas hasta el momento y nuevamente volveremos a interactuar con la plataforma administrativa ya que él me pregunta que si ya revisé esta resolución borrador que recordemos previamente fue creada por el ejecutor. En este caso de la misma manera también iremos hasta la plataforma administrativa vamos a consultar en la pestaña de validación consultamos este trámite y de la misma manera haremos ese check de que todo esté bien hasta el momento del proceso en ese rol de esta constancia digamos hasta el momento de la resolución borrada. Después de esto nos hará una pregunta el flujo de trabajo que es si los cambios realizados fueron correctos o sea si lo que yo encontré en la resolución borradora anteriormente está bien hecho si fueron mal hechos digamos que sea negativo la respuesta nos devolverá el flujo de trabajo se le devolverá el flujo de trabajo al ejecutor de lo contrario si es una respuesta positiva pasaremos al siguiente nivel este será el de la consulta del avalúo asegurado. Este proceso consiste en la comparación entre dos tablas una que está asegurada versus la que editó o la que tuvo que fue manipulada por el ejecutor si la respuesta en cuanto a esta comparación de los avalúos es que hay avalúos diferentes entonces el flujo de trabajo me llevará a la casilla o al paso en el que se presentan avalúos diferentes de esta manera no se le aprueba hasta el momento del proceso al ejecutor y se le devuelve el flujo para que él vuelva a correr el script y se vuelva a hacer el cálculo de la manera correcta en el caso de que efectivamente no haya ninguna diferencia entre estas dos tablas vamos a pasar al último flujo de trabajo aquí que sería el de enviar esa notificación cierre ya cuando estamos acá a estas alturas del proceso ya volveremos nuevamente al flujo de trabajo donde vamos tendríamos que esperar que el ejecutor terminara vamos a seguir con la reconciliación del trabajo o la versión del ejecutor o sea vamos a reconciliar lo que el ejecutor realizó todo su trabajo y pasaremos a la última de este flujo de trabajo que sería notificar a la plataforma administrativa en este caso vamos a volver nuevamente a la plataforma administrativa pero esta vez ya sería el rol del responsable de conservación que se dirigirá a esta plataforma administrativa irá a la pestaña cierre consultará vamos a ver el trámite y en este momento ya estaremos listos para hacer la última revisión de esta resolución borrador en este caso vamos a ir a mirar este certificado y me va a aparecer ya una resolución con número y todo vamos a descargarla en formato pdf ya les voy a decir más adelante para qué sirve o por qué debemos descargarla vamos a revisarla en este momento vamos a darle acá salir guardar y finalizar y en este momento ya estamos listos pero antes vamos a revisarla mejor entonces voy a buscarla en este caso sería la resolución englobe y acá ya me aparece ya la estructura la resolución con su número ya consecutivo la fecha de expedición su considerando y me va a mostrar lo que se resolvió recordemos que eran dos predios los que teníamos para englobar se van a cancelar esta C significa que se van a cancelar y se va a crear un nuevo predio se van a unir estos dos predios se va en este caso se va a incorporar esta ahí significa que se va a incorporar como pueden ver se mantuvo el predio número 1 se canceló el 14 y acá podemos ver que el área y por ejemplo el avalúo catastral cambiaron o aumentaron en este caso ya cerramos ya revisamos que efectivamente está bien y estamos listos para hacer el cargue de esta resolución final vamos a darle nuevo la opción de resolución vamos a buscar el documento que ya previamente habíamos descargado y acá nuevamente la plataforma me muestra un digamos una visión digamos ya de orden restrictivo en el sentido de que hasta que yo no suba esta última resolución o la resolución final no me va a permitir hacer el cargue o el cierre del trámite definitivo en este caso ya podemos ver que aparece la resolución del englobe voy a ir al estado del trámite y me van a aparecer tres opciones en este caso vamos a decir que es trámite aprobado notificado porque pues hasta el momento todo ha salido según lo esperado pero tenemos dos adicionales que sería la de enviado a validación jurídica y la de rechazo en cierre la primera enviado a validación jurídica sucede ya que sabemos y entendemos que muchas veces los responsables de conservación tienen algunas dudas en cuanto al proceso del cierre tienen alguna duda desde el punto de vista jurídico entonces le damos la oportunidad de que envíe esto a un grupo de abogados y que le den una asesoría jurídica para tomar la mejor decisión la de rechazo en cierre sucede ya cuando desde el punto de vista ya de orden jurídico o ya de control de calidad el responsable de conservación definitivamente decide que no puede ser cerrado y hace el rechazo del trámite como pueden ver esta es una solución que pone a su disposición todas las herramientas para los flujos de trabajo para que se completen de la mejor manera y se convierte en una de las mejores herramientas tanto para gestores como para operadores catastrales también recuerden que además de todo lo que hemos visto por ejemplo en cuanto a la conservación catastral también soportamos los flujos de trabajo de la actualización catastral en este caso en la actualización catastral cubrimos todas las fases de este proceso mativo y en la difusión catastral compartimos toda la información para la comunidad todo esto recuerden basado en el modelo LADM-COL entonces también pueden ir no olviden que pueden ir también al link esri.com slash catastro donde pueden encontrar toda la información asociada a nuestra solución o escribirle a nuestro gerente de producto José Sánchez al correo jsanchez arroba esri.com muchísimas gracias por su atención